El pasado jueves, la primera comisionada Aminta Granera protagonizó una conferencia de prensa en la cual presentó los hallazgos de la Policía Nacional alrededor de la investigación de los atentados del 19 de julio, pero la ponencia de la comisionada dejó más preguntas que respuesta entre la ciudadanía. Para conversar sobre estas dudas se encuentran con nosotros Pablo Cuevas, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el doctor Alberto Novoa, ex procurador general de la República y Roberto Orozco, experto en seguridad. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, este... Pablo, al menos siete de los apresados fueron detenidos por la policía o el ejército en circunstancias irregulares y estuvieron detenidos entre cuatro hasta trece días en una detención ilegal. ¿Cómo afecta eso el proceso? ¿Y por qué la comisionada dice que la policía actuó dentro del marco de la ley a pesar de ese hecho? Mira, nosotros tenemos, en total tenemos 19 ciudadanos que recibimos denuncias de sus familiares que habían sido detenidos ilegalmente. Los primeros denunciantes que nosotros tenemos son siete integrantes de una misma familia ciudadano con una notoria participación política a todos los miembros activos del Pli, incluso uno de ellos, Alexander González, es concejal, pero que en protesta él no asumió, porque todos ellos fueron detenidos desde el 22 de julio y dejados en libertad los primeros cuatro, dos días después, y los otros tres, cuatro, tres días después. Pero en este caso se violentaron todos los procedimientos, llegaron oficiales de policía, ingresaron a sus casas rompiendo puertas y los sustrajeron, algunos de ellos, dos de ellos hablan de haber sido golpeados, no les dieron orden de allanamiento, no les dieron orden de captura y fueron traídos directamente a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. Estando ahí, pues como te dijera, fueron interrogados, hablan de las condiciones de la celda, que son terribles, hablan de incluso, alguno de ellos nos relataba que fue introducido en una celda donde permanecía totalmente oscuro, donde tuvo que defecar en el lugar y de ahí con sus manos, dice que buscó cómo limpiar eso porque no tenía otra manera, en condiciones totalmente enigrandes, y que la verdad que se puede decir que son situaciones de tortura en ese sentido. Doctor Novoa, ¿cómo afecta el procedimiento, el hecho que estas personas hayan sido detenidas de esta manera? En primer lugar, se violenta la constitución política que establece causales para que una persona, para que la policía pueda actuar sin orden judicial. Y son cuando el delito se comete en flagrancia, es decir, inmediatez, cuando haya persecución de una persona que se oculta en una casa, en caso de graves trastornos, de incendios, esas cuestiones, y la otra es cuando, para evitar que se cometa un nuevo delito. Estas mismas normas las recoge el Código de Procedimiento Penal, y son las únicas por las cuales la policía pueda actuar de esa manera. No existe otra. Hay otra situación aquí, y es de que además que lo recoge la constitución y el Código de Procedimiento Penal, la propia ley de la policía, inspirada en la constitución, entonces también mantiene esa norma. Ella tiene derecho a investigar. ¿Cómo influye en esto? Mira, cuando hay una violación constitucional, el artículo 163 del Código Procedencial Penal establece que hay nulidad en el proceso. Cuando hay una violación constitucional, ¿verdad? Más aún, establece el propio artículo que si esa violación es en perjuicio de la parte imputada o acusada, y eso crea indefensión a esta persona, ese proceso es nulo. Y solo el hecho de haberse violado las normas constitucionales de presentación de detenidos, y además de eso, una serie de irregularidades que se encuentran en el proceso, esto carrega la nulidad, la nulidad del proceso desde el punto de vista del derecho a procesar penal. Roberto, la comisionada sabe en qué circunstancias fue detenida esta persona. ¿Por qué asegura entonces que la policía actuó dentro del marco de la ley? No, definitivamente la policía no actuó en el marco de la ley, por mucho que quiera justificarse, es decir, estás escuchando las palabras del doctor Novoa y yo coincido plenamente en esa posición porque está de acuerdo a la normativa vigente. El asunto aquí es que tenemos que justificar los procedimientos utilizados de la policía que son propios de un estado de excepción, es decir, donde se suspenden derechos civiles y actuar de hecho, pues, definitivamente. Creo que la policía debió estar muy presionada para tratar de resolver el caso, pero eso no justifica el proceder porque se violentó toda norma, toda normativa. Y con respecto al aspecto de que esto causa nulidad en derecho, yo siempre he dicho aquí y yo siempre lo voy a sostener, es decir, estos juicios no son judicializados, básicamente, fundamentalmente siguiendo todas las normas de procedimiento en un sentido legal, en un sentido legítimo, porque aquí lo que estamos viendo es un enjuiciamiento a nivel de opinión pública. Estos son los terroristas, estos son los culpables y hay que aplicarle todo el proceso de la ley. Y es por eso que yo no creo que las nulidades que hayan causado las actuaciones de la Policía Nacional vengan a entorpecer el objetivo que ellos pretenden. ¿El proceso va? El proceso va y ya tenemos declaraciones del fiscal Adjunto y de la fiscal general diciendo que le van a caer 30 años. Y para mí eso es determinante. ¿Por qué? Porque eso viene desde arriba. La presentación que tuvo lugar el jueves incluyó testimonios grabados y dramatizaciones incluso. Yo entiendo que ese tipo de cosas se pueden hacer en el curso de la investigación, pero no sé qué pasa cuando se hace público ese tipo de grabaciones. ¿Se está violentando algún derecho ahí? Sí. Mira, para efectos del juicio eso no tiene validez. Más que todo fue un show mediático. El que ellos en un video digan que sí, a mí están hechos, no tiene ninguna trascendencia para el juicio. Si ellos lo dicen ya en el juicio y ante el juez, que se llama admisión de hechos, ahí sí tendrán que ser declarados culpables y el juez tendrá que darle la pena mínima. Pero para efectos de una condena no tienen ninguna validez. Ahora te diré, nosotros vemos algunas situaciones particulares en la confesión de ellos. Como por ejemplo, ¿en qué condiciones estaban? No se les permitió, como dice la ley, que se entrevistaran con su abogado. Pues ellos tenían derechos a ser asesorados por su abogado, incluso a guardar silencio. No se les permitió nunca entrevistarse con un familiar. Te diré una situación muy particular en el caso de don Edi Gutiérrez. Bueno, nosotros el sábado 26 al mediodía llega la familia al CPDH. Le tomo la denuncia e inmediatamente a las 2 de la tarde yo llamo al comisionado mayor Mauricio Ruiz, que es el segundo jefe de la Dirección de Agustín de la Universidad del Chipote, y le pregunto si estaba ahí detenido el señor Edi. Y me dijo, no, dice, aquí solo tenemos a Balmaceda, nadie más. Luego, entonces, se me ocurre llamar a Matagalpa, porque esa es la jurisdicción. Ya la familia había preguntado en la estación policial de Ciudad Ariba, y le habían dicho de que ahí no había pasado, que había venido para Managua, pero llamó a Matagalpa y le digo al comisionado Edi Peralta, que es jefe de auxilio judicial, le pregunto. Y entonces él es categórico en decirme que ahí nunca ha pasado. Entonces, ¿qué sucede? Y así pasó todo este tiempo hasta el día que la comisionada mayor, la primera comisionada, perdón, dijo, los presentó. Y eso la policía cometió un delito que se llama detención ilegal y ocultamiento de detenidos según nuestro código penal, así como delitos como de uso de autoridad y funciones, allanamiento ilegal y otros delitos que en este momento no se me ocurre. Pero sí hay un concurso de delitos cometidos por la policía y por ende hay una situación de violación a los derechos humanos. Si son o no son culpables, eso no nos compete. Pero nuestra Constitución, todos los enunciados en materia de derechos humanos, el cual Nicaragua es suscriptor, hablan eso, que los ciudadanos imputados tienen derechos. Doctor Novoa, la comisionada no hizo ninguna referencia a las cuatro personas que se presentaron ante el juez en Matagalpa el 24 de agosto. Hizo una relación de los hechos bastante minuciosa, sin embargo, en ningún momento mencionó a los acusados de tirar piedras para que la caravana se detuviera y se pudiera ejecutar el crimen. ¿Eso cómo lo interpreta usted? Mire, la primer comisionada se escuda bajo el pretexto de que, habiendo pasado los acusados ya a la esfera jurisdiccional, la policía no tiene por qué emitir ningún comentario o criterio. Sin embargo, esto no es tan cierto, porque cualquier hallazgo que se produzca debe ser transmitido a la fiscalía, que es un ente público, no investigativo. Un ente público en el cual tiene el deber de pormenorizar, circunstanciar, detallar cómo sucedieron los hechos. ¿Y una relación de hechos no implica un juicio tampoco? No, no implica ningún juicio valorativo. La policía puede hacer ampliación. Es verdad. No entiendo por qué ella se sustraía. El hecho es de que si nos apegamos estrictamente a derecho, este es un caso de tramitación, debe ser tramitación compleja y todo debe estar interrelacionado. La relación causa-efecto en las muertes de estas personas no puede vincularse del llamado elemento distractivo que fue los tirapiedras con el resultado. ¿Qué nexo causal existía entre ellos? Está todavía interrogante. Entonces, este interrogante entre la relación entre un grupo y otro grupo, la policía lo debe saber. A menos que esté preparando descargar todo el peso, diríamos de la pena, contra un grupo y liberar al primer grupo de todo esto. Porque en última instancia, este primer grupo, desvinculado de la muerte, lo que ha cometido es una falta. Lo que ha cometido es una alteración al orden público, si usted lo desvincula. Pero si lo vincula, claro, hay un nexo entre ellos. Pero negar ese nexo significa negar la primera versión. En la etapa de preguntas, muchas periodistas insistían en conocer el móvil del asunto. Y la comisionada nunca lo mencionó. ¿En qué momento se debe establecer un móvil? ¿Durante la investigación de la policía? ¿En el juicio? ¿Por qué es tan difícil decir cuál es la razón que llevó a esta gente a cometer este crimen? Voy a responderte. Miren, nuestro código penal no establece el delito político. Establece todas las conductas prohibidas, pero a ninguno le da la categoría de delito político. Es por su naturaleza de los hechos que se considera político un hecho cuando se atenta contra el poder. Y atentar contra el poder, por las diversas formas, quiere transformar una situación de Estado, de gobierno, ya sea general o local. Entonces, ese es un delito político. La primera comisionada dice que es una conducta criminal. Dentro de esta conducta criminal, caben tuditos las tipificaciones del código penal. Miren, en la estructura de un delito está la voluntad, la finalidad y la motivación. La voluntad, desplazarse. La finalidad, atacar. Ahora, ¿qué lo motiva a esto? Es la interrogante. Esto se puede depender de otras situaciones analizadas y no propiamente del derecho penal. ¿Por qué razón? Porque las otras situaciones serían los antecedentes que tienen como opositores al gobierno o anteriormente, en la época de los 80, estar vinculados con la contra y con otros grupos armados o que estar en disidencia por X o Y razón. Esas son las motivaciones. Y entendiendo estas motivaciones, que es la causa última del por qué se actuó de esa manera. La actuación, la voluntad y la finalidad. Entonces, no hay que confundir la finalidad con la motivación. Yo quisiera añadir un par de ideas a lo que está diciendo el doctor Novoa, pero no en materia penal, es decir, sino en la lectura que se le está dando. En la lectura que se le dio a partir del tratamiento de los órganos de seguridad en la investigación y en el hecho. Mira, aquí es determinante que se está hablando de un delito común cuando todas las características y todas las razones no establecen que sea un delito común como se pretende. Pero el tratamiento que le dan los órganos de seguridad en la investigación misma a mí me llama mucho la atención porque contradice la posición gubernamental y el discurso institucional de que esto es un delito común. Cuando en el tratamiento se le dio, valga la redundancia, tratamiento de seguridad nacional. La naturaleza de la investigación por la participación del ejército, el involucramiento de la dirección de información para la defensa, la investigación conjunta que se monta entre la policía y el ejército para tratar de esclarecer este asunto, los antecedentes previos que habían a este caso, la recopilación de información. Pareciera que estamos ante un asunto de seguridad nacional, leído desde la perspectiva del tratamiento que le están dando los órganos de seguridad. Por lo tanto, y además añadiendo a eso todos los elementos que hay detrás del juicio. Es decir, aquí no importa que el hecho de que se hayan violentado las garantías procesales, aquí no importa que la policía haya cometido delitos que están taxativamente en el código, aquí no importa esto, lo que importa es llevar esto a juicio y sacar una condena. Entonces, todo esto me llama mucho la atención a mí y por eso que digo que estamos fuera de la esfera del derecho y del curso legal y estamos ante un proceso eminentemente político. Ahora, ¿por qué descartar la etiqueta de político si este fue un crimen que se cometió en una fecha simbólica contra civiles que están identificados con el partido de gobierno y básicamente un crimen atroz el que se cometió? ¿No fue un ataque aleatorio a una ruta interlocal en un día cualquiera? Si estamos hablando de un acto terrorista, como en efecto pareciera serlo, yo siempre he mantenido la idea, porque eso es lo que te dice la academia en este sentido. En un acto terrorista las víctimas no son el objetivo final, sino el mensaje. Es decir, los muertos son graves, los muertos tienen familiares, son personas, son víctimas humanas y hay que reprochar eso desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero en el objetivo fundamental, las víctimas pasan al segundo plano, cuando estás planificando un acto terrorista. Entonces, lo principal en un acto terrorista es el mensaje que pretendes dar. Y si lo hiciste el 19 de julio, si lo hiciste el día de la celebración de la Revolución Popular Saganista, si lo hiciste contra víctimas que eran miembros, militantes o simpatizantes del Frente Saganista, ¿qué lectura le da? La lectura es político. ¿Quiénes fueron los que perpetraron? Exactamente. Político, tenía un fin político y tenía el fin de dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Todavía estamos descifrando el asunto. Para efectos de procedimiento, da igual que sea un crimen político o que sea un crimen común, doctor. Es igual. Mire, el terrorismo, el título de terrorismo que existe en nuestro Código Penal, establece que el objetivo que persigue la acción es crear terror. Es crear terror en la población, independientemente de que haya resultado de víctimas físicas. Porque solamente el hecho de crear terror, ¿verdad? Hay diversos terrorismos, terrorismo político, terrorismo económico, terrorismo de Estado, diversos. Pero nuestro Código establece ese, esa característica de crear el terror. Como decía Roberto, no importa quién sean las víctimas, sino es el mensaje que manda que es crear terror. Y analizando un poquito cuál es uno de los paradigmas de este gobierno, es la seguridad jurídica, la seguridad física además, la seguridad para diversos fines. Eso es una propaganda que se mantiene. ¿Será por eso entonces que se hace tanto énfasis en calificar esto como un crimen común y no como un atentado terrorista o un crimen político? Sí, bueno, es un hecho. Para todos desconocidos, la gran propaganda que se hace en el aspecto de que Nicaragua es un país ejemplo en cuanto a seguridad ciudadana, ¿verdad? Y hechos como estos, ¿verdad? No se ven mucho. Se han visto otros hechos, pero en procesos electorales, no en procesos de celebración. Y entonces creo que en nuestro país va a haber un antes y un después del 19 de julio del año 2014. ¿Cómo la sociedad va a asimilar, cómo las autoridades van a asimilar esto? Eso habrá que verlo. Pero yo creo, repito, pues, va a haber un antes y un después. Aquí el discurso institucional y que se ha vendido en el exterior, es que somos el país más seguro de Centroamérica, y presentar a uno de los detenidos como miembro del cartel de los Zetas que haya estado operando en Nicaragua y que haya estado vinculado. Y además, textualmente, la primera comisionada dice que conocen de sus actividades de hace mucho tiempo y que nunca había sido capturado. Lo capturan por el hecho del 19 de julio. Para mí eso atenta con el eslogan de que somos el país más seguro de Centroamérica. Porque es una admisión pública, además, de que el narco se nos metió a la casa. Una debilidad. Uno de los detenidos, Leonel Antonio Poveda, también tenía una orden de captura emitida desde hace mucho tiempo por el delito de parricidio cometido en Costa Rica. Y no lo habían capturado. Lo capturaron hasta ahora a propósito de este crimen. ¿Cómo debemos interpretar eso? Una debilidad porque se supone que la Interpol, que nosotros tenemos una oficina de Interpol que es sumamente efectiva, que la policía de Nicaragua es más efectiva que muchas policías de Centroamérica. Y entonces, ¿cómo estaba? Y estamos hablando de alguien que era muy conocido políticamente, que tenía relevancia política en esa población. Entonces, ¿cómo se puede entender una debilidad grave de la Policía Nacional? Al menos tres personas pertenecían al PRI dentro de los presentados de la policía. Los campesinos de las pilas son identificados como sandinistas. ¿Cómo podemos hacer sentido de esa mezcla tan extraña de orígenes y de ideologías que coinciden en este crimen? Mira, vos decías al comienzo de este programa, de la entrevista y de este conversatorio, que la presentación de la Policía Nacional dejó más interrogantes que respuestas. A mí me parece que el esfuerzo investigativo está dirigido para demostrar que esto fue un hecho de venganza. Y el hecho de que haya sido en Ciudad Arillo, acordate que en el noviembre del 2012, después de las elecciones municipales, hubo dos muertos en Ciudad Arillo por el reclamo de la CIA, edilicia, de la alcaldía local. Pareciera entonces que la policía está trayendo a colación unos antecedentes sin mencionarlos, sin ponerlos en el proceso, pero para que quede en el colectivo, en el imaginario colectivo de que ¡Ah! Entonces sí fue una venganza. ¿Ya? Entonces, sin decirlo, sino diciéndolo indirectamente o tratándolo de poner en la mesa indirectamente, se está tratando de vincular. Pero eso trae más confusión al asunto. Porque para mí, una investigación siempre debe de aclarar con elementos de convicción fehacientemente que esto y estas personas que están siendo progresadas son realmente culpables. Independientemente de qué partido de ideología pertenezca, pero los elementos de convicción a mí me deben de dejar claro el grado de culpabilidad de los participantes y es lo que no tenemos en esta investigación. Suena como que la policía está más bien tratando de administrar una crisis de imagen y no buscando a los verdaderos culpables de un crimen. ¿Qué esperanza de justicia tienen los familiares de las personas que murieron en esos atentados, doctor? Es que no, estamos hablando de un tema, diríamos, en el cual está de por medio la credibilidad de las instituciones. No solamente a la policía. La credibilidad de los diferentes factores y actores, el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque uno de los deberes que tienen los funcionarios es actuar con imparcialidad. Esto queda cuestionado o bien predicho cuando hay una, digamos, una desviación de esos objetivos y lo que se busca es otro fin, porque la credibilidad está muy vulnerada institucionalmente en Nicaragua. Ahora, ¿cómo se puede restablecer? Mire, eso estoy hablando del deber ser. Ahora, se supone que estamos en un país de derechos. En un país de derechos, el juez debe restablecer el orden constitucional. Eso se llama un juez garantista constitucional. El deber ser, o sea, lo que debe hacer este juez es decir todos estos errores que están en este expediente, no puede pasar, subsanarlo y evitar que se sigan cometiendo otros errores. Un juez garantista. Uno acude ante el juez para que le garantice su derecho. Cosa que debe de ser. A mi criterio, lo que está de por medio en todo este proceso es la credibilidad que hasta ahora la Policía Nacional ha tenido. Ahora, ¿qué esperarán las víctimas de esta justicia? Yo creo que sí. No confundamos la justicia con la pena. Porque la justicia es un valor y la pena es una medida determinada. Ahora, ¿qué esperarán ellos? Lo que les espera toda la población nacional, todos nosotros nicaragüenses, que sea transparente el proceso. Que en este proceso se respeten los derechos de cada uno de las personas, tanto de las víctimas como de los procesados. Que se respete la calificación de los testigos. O sea, que no hayan testigos encapuchados, que no hayan testigos de huidas, sino testigos que den completa versión, o sea, una versión cierta de lo que están diciendo. Entonces, en eso está de por medio la credibilidad de las instituciones, no solamente de una. Ojalá que no sigan cometiendo otros errores, porque con un error no se va a corregir el anterior. Ojalá que alguien intruya y le diga, señores, por favor, si queremos tener un juicio correcto, enmendemos estos errores que han cometido. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla estos acontecimientos. Muchas gracias a Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derecho Humano, el doctor Alberto Novoa, ex procurador de la República, y Roberto Orozco, experto en seguridad.